Una foto del cadáver de Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, fue revelada por el periodista Eligio Rojas. Rebete murió en la población de las tejerías del estado Aragua durante la operación Indio Huaycaipuro II, según informó el 8 de febrero el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos y Chazo. El comunicador social también publicó la plantilla de necrodactilia donde está el registro de El Coqui, delincuente que operaba en la Cota 905 de Caracas. Esta reseña para identificar el cuerpo fue realizada en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bellomonte. Desde Caracas les reportó Darvinson Rojas.